Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez y estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en el video pasado ya habíamos quedado en trabajar con lo que era nuestro client dataset de cuentas por cobrar, entonces tenemos que comenzar acá a hacer algunos ajustes que ya sabemos, como por ejemplo los required, en este caso el ID cobrar, el required es falso porque si no da un error ok, fecha cobrar, required verdadero, documento cobrar, required verdadero, referencia cobrar, required verdadero, monto cobrar, required verdadero, status cobrar, required verdadero. Aquí a clientes ID cobrar, vamos a quitarle el required, nos vamos ahora a lo que son los display label, aquí en este caso vamos a colocarle como display label fecha, vamos a probar con los dos punticos, fecha. Vamos a pensar primero en el formulario y luego en lo demás. en el display label, número de documento, número documento, referencia, el display label, vamos a colocarle descripción aquí en descripción aquí en referencia, o podemos dejarle la misma referencia, ya sabemos que es descripción, ok. Aquí sería el monto, a cobrar, acuérdate que puedes colocarle aquí el currency, ok, y por último el status, sería estado. Bien, teniendo ya esto listo acá, nos pasamos al formulario y comenzamos. Vamos, primero, el documento a cobrar. Ve que me dice acá que no se ha encontrado el data module, vamos entonces a hacer un file, use unit, udm. Ahora sí. Aquí tengo el número de documento. Acá se me vino el data source. Porque Tengo que A ver Sí. Vamos a hacer algo. Para que no se venga esto, vamos a borrar esto acá, esto y esto. Vamos a configurar aquí nuestro data source, que ya tenemos por defecto y le colocamos en el data set. Data module. CDS. Cuentas por cobrar. Ahora nos traemos documento a cobrar y no debería traer ningún data set. Ahí está. Vamos a colocarlo por aquí. Número de documento. Vamos con la referencia. Conferencia. A ver. Aquí. Nos vamos con el monto. Marcamos ambos. Y lo cuadramos más o menos por aquí. Vamos a colocar aquí también la fecha. Vea que le coloque estado en el campo. Vámonos aquí al módulo de datos un momentico para ver esto. Vea que le cambié el field name cuando debería ser estatus. El field name aquí es estatus. Sería así. Estatus cobrar. Y donde le voy a colocar el estado es aquí en el display label. Ahora sí. Guardo. Me vengo acá. Me voy a colocar la fecha. Aquí la tengo. Acá. A este nivel. Fecha. Y por último el estado. Tengo estado. Tengo estado. A este nivel. Epa. Vamos a arrastrarlo aquí. Vamos a abrirlo un poco más. Ahí. Muy bien. Entonces ya tenemos esto por acá listo. Vámonos acá a la DiviGrid. Vamos a hacerle doble clic. Y vamos a añadir las cinco columnas. en este caso la primera columna. El field name va a ser documento cobrar. Me sale el número de documento. Ok. Igualmente le puedes quitar acá en el title le puedes quitar aquí los dos puntos. Y entonces es diferente a este. Pero él por defecto trae el que tenemos aquí en el display label. Aquí nos vamos a feed name. Traemos referencia. nos venimos aquí a referencia y le quitamos los dos punticos. Seguimos con el otro. El field name sería monto. quito los dos puntos de acá. Luego me voy a fecha. Field name fecha cobrar. quito aquí fecha. Y por último el estado. Sería status cobrar. Estado allí. Muy bien. Tenemos ya esto también listo por acá. Ahora nos vamos a llamarlo desde el formulario principal. Ok. Vámonos aquí al formulario principal. Ya teníamos aquí en cuentas por pagar. Teníamos hecho algo. Vámonos a cuentas por cobrar. Aquí. Quitamos el punto y coma y pegamos esto. Solo que aquí sería CXE CXC CXC y CXC Obviamente él no encuentra aquí CXC pero si yo le doy File Use Unit y le digo UFRM CXC si me va a salir le damos OK nos vamos ahora al código y aquí lo tenemos probemos ahora que todo está bien para continuar entonces en el video siguiente vamos con Javier 123456 Activamos Skin Cuentas por cobrar y aquí tenemos cuentas por cobrar número de documento referencia monto fecha estado número de documento referencia monto fecha y estado incluso esto ya está operativo OK esto ya está operativo por lo que deberíamos incluso realizar una práctica pero para ello vamos a dejarlo para el video siguiente donde levantemos el servidor SQL Server y veamos el MySQL Front nos veremos Cibernauta entonces en el video número 72 de este curso un abrazo y hasta entonces